¡Suscríbete al canal! Edmund, ¿tú sueles pelearte con tus amigos? Este, pues de vez en cuando, ¿no? Pues es parte de la amistad, ¿por qué no? Vale, vaya, pensé que eras más tranquilo, pero fijo que luego os hacéis aún más amigos Pues amigos, vamos a continuar con lo que es la historia Recordarán que el día de ayer ya exploramos lo que es toda esta bendita isla Ya vimos un poquito más de lo que es el surf con Mantain También vimos que por esta parte habían unas tutoras de movimientos Pero, a ver, ¿por acá hay algo? No, ¿verdad? No hay nada por allá Bueno, pensé que había algo por allá, no hay nada Entonces vamos a continuar amigos, porque el día de hoy ¡Eh! ¿Qué pasa? Queremos coger alguna ola, que hoy lo conseguiremos Y fijo que mola A ver, por el tipo de hablado debe de ser del Team School, carajo ¡Ja! Ya ven, ahí están Vienen otra vez los miembros del Team School Y ahora, ¿qué quieren, carajo? ¿Qué quieren, paisanos? ¿Qué hacéis aquí? ¿Sabéis de buena tinta que no os está permitido surfear? ¿A qué viene eso? ¿Es que no os fijáis de la peña o qué? Eh, no, es más bien que... ¿Es que de qué? Siempre que movidáis a lomos de Mantine Os ponéis a hacer esos movimientos tan raros Perdéis el equilibrio y termináis estragando agua, salada, puñados Bueno, supongo que se refieren a esos así de... ¡Ja! ¡Ja! Vale, este bailecito es nuestra sella de identidad A ver si es ese bailecito Vale, estás chalada, ¿sí crees que le vamos a cambiar? ¿Chalada? ¿Qué cana eres es chalada? Si alguien sabe, amigos, déjenme ahí en los comentarios Que es chalada, pero en fin, a ver No le hagas caso, bro Va, pasamos de que nos des una lección Y a ver, así flipas cuando nos veas en acción ¡Ja! Pues a ver, ahí van y nos dicen ¡Ja! Yo no sé si le están bailando al Mantine O qué carajos hacen, pero me dicen ¡Socorro! Que alguien me ayude, que estos dos son capaces de hacerle daño a Mantine ¡Ja! Vale, pues ahí voy yo ¿Saben cómo me sentí ahorita? Estando en la playa Me sentí como Gao Buchanan Recordarán esta de la serie de los guardianes de la bahía Me sentí así corriendo con mi... De este flotador o qué se va Mi salvavida, así Lo aviento para atrás Voy corriendo y a calmar ¡Ja! ¡Ja! Vamos a salvar al Mantine, entonces Vámonos por allá ¡Curre, corre! Gao... Gao Buchanan Y ahora, mire Yo digo que están bailando la Macarena Ven al otro país Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Que tu cuerpo... ¡Es la Macarena, carajo! Pero vale, eh tú ¿Qué estás mirando? Date el piro Espera, tu carreto me suena Ahora que te miro ¿Crees que la otra vez nos tomaste el pelo? Pues hoy vas a acabar arrastrándote por el suelo Estos tipos hizo rimas, carajo Pero vamos a ver quién termina en el suelo Entonces, vámonos, amigos Vamos a pelear con los miembros del Team School Vamos iniciando el episodio con acción Así que vamos a pelear contra el recluta Que trae un Pokémon Drowsy Vale Y yo tengo a... Ya no me acuerdo Ah, ok Tengo a Gao Pero está paralizado Ya me acordé Sí Ya me acordé que tengo paralizado a Gao Y también tengo paralizado a Gunner Entonces Voy con Mordisco Espero no se quede paralizado Gao Destructor No me va a hacer nada Nada Y se queda paralizado Voy de nuevo con lo que es Mordisco A ver si puedo desparalizar a Gao Venga, pégale una vez Perfecto Vale Vamos con Mordisco A ver si podemos debilitar al Drowsy Sí, sí Debilitado Muy bien Muy bien, Gao Recibiste dos cosquillas Es que yo digo que son cosquillas, amigos Porque el Destructor no tiene absolutamente nada Sale Gooder Sube nivel Y es perfecto Y pues ya nadie más Entonces Oye ¿Quién sirve en el suelo? ¿Quién? Pues alaigos Ya le he ganado Así nos dicen Vaya cuidado El chaval Sí que tiene gancho Nos ha dado hasta en el carden de identidad Menuda mala onda Vamos a fastidiar a Liam Para echarnos unas risas Ya te digo, tío Le acabas otro bosque Está aquí al lado Vayamos a darle la brasa A ese chalao Etu La próxima vez que te veamos Te vas a enterar De lo que baile un peine Pues un peine es barato Entonces no me preocupa Y muchas gracias por ayudar a Mantain A saber que habrían hecho con él Esos cafres Como veo que estás haciendo El recorrido insular Te voy a enterar algo útil A ver ¿Qué me das? ¿Qué me das? Agua fresca Bueno Es como una poción Ya saben Pero en agua Lo metemos en el botiquillo Y nos dicen Para subirle a lomas de un Mantain Y disfrutar de la emoción del surfeo Haz de pasar primero La prueba de Liam Y a continuación Contar con el reconocimiento Del Cajuna Caudan Visto lo bien Que te lo has apañado Contra esos dos indeseables Seguro que no te costará mucho Vale Entonces ya nos dijeron Que para poder hacerlo Del Mantain A ver Bueno Ahora toca dirigirte Ok A con Liam Entonces para hacer esa parte Ah miren Ya puedo pasar por acá A ver Hay algo Hay algo Hola Un entrenador con un Mantain Hola Alguien Un Pyukumuku por ahí Ah una Pokeball por acá A ver Estoy viendo también esto Tenemos hierbablanca Si no mal recuerdo Hierbablanca Cuando bajan las estadísticas De un Pokémon Las vuelve a dejar Como están Como por ejemplo Este se ocupaba mucho Para utilizar lo que es El Rompecoraza Porque ven que se bajan Estadísticas Y la hierbablanca Hace que las vuelva a recuperar A ver Pyukumuku que tienes A ver Me mira fijamente Ah ok Es como el Rockraft Vale Es como el Rockraft A ver Vale Esto va super genial Pyukumuku quiere seguir jugando Este no Ya me voy Jugar el Cucu Bueno Jugamos tantito al Cucu A ver Ahí está Jugamos Pyukumuku está contento Y ya Ya me voy Ya me voy Este despedirme Ya me voy Pyukumuku Ahí nos vemos luego Si tienes tele Ahí te ves manito A ver Como todo el mundo No se leen Enseguen Las acrobacias Las estructuras De surf Como una servidora Acaban teniendo mucho tiempo libre Pues a ver Por aquí ya no hay nada Recuerden que A ver A ver A ver Por aquí Nada 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 Tenemos que estar observando Para ver si no encontramos Lo que son Las Este Dome insignias Entonces Por aquí ya no hay absolutamente nada Allí está la tutora de movimientos Esta tipa nos vende cositas Este Pero yo creo que no Sale Vamos a continuar amigos Vámonos a continuar con la serie Porque El día de hoy me gustaría avanzar bastante Pero no se hasta donde me permitan hacerlo Ahora Tengo que ir a curar a mis Pokémon Ya saben que tengo que ir a hacerlo Pero mientras curamos al equipo Pokémon Quiero comentarles varias cosas La primera Quiero mandarle un cordial saludo para Wildcrow Y también un gran saludo para Ricky Ledesma Muchísimas gracias amigos Por haber comentado el video anterior Que sería este canal De verdad Sin ustedes Entonces Esta es la primera cosa La segunda Les había comentado Que íbamos a hacer Lo que es un análisis competitivo Por semana De Pokémon específicos ¿Verdad? Pues bueno Esta semana se me complicó un poco Hacer lo que es el análisis O bueno Terminarlo Porque la verdad Es que ya tengo Más del 80% De lo que es el análisis De este Pokémon Que vamos a iniciar Con todo lo que es la Pokédex De Alola ¿Qué quiere decir? Que vamos a iniciar con Deciduay Entonces Ya casi tengo lo que es el video Pero para mañana No me va a dar tiempo Subirlo O bueno Más bien El día de hoy No me va a dar tiempo Subirlo A lo que es este Que es su canal Y el domingo Repartirlo Por lo tanto Este miércoles Que viene amigos Vamos a tener Lo que es el reparto De lo que es ese Este No es cierto El miércoles Vamos a tener En lo que es en el canal Lo que es el video Con la estrategia competitiva O el análisis competitivo De lo que es Deciduay Y el próximo domingo Vamos a tener Lo que es el reparto De este Pokémon Con la estrategia competitiva Ustedes van a poder decidir Si lo quieren Shiny O si lo quieren Normal ¿Sale? A ver Entramos en esta casa Que creo que llevamos entrado ¿Verdad? A ver Creo que aquí es donde estaba La domicina En el refrigerador Ajá Sí porque este cuarto Ya lo vimos Entonces bueno Vale Aquí está todo Vamos a salirnos Y entonces ya saben amigos Próximo miércoles Análisis competitivo De Deciduay Y el domingo El reparto del Pokémon A ver Ahora ¡Ay de mí! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué te pasa? ¡Ay! Me mordí mi lengua Carajo ¡Ay! Me mordí No encuentro Me jodido Veo por ninguna parte Hablo como silvestre Carajo ¡Me mordí mi lengua! ¡Ay carajo! Bueno A ver Pobrecito Sí me mordí mi lengua Carajo Me mordí Oiga Me mordí Bueno A ver ¿Qué quieres? Ay pobrecito Sí ya sé Que pobrecito ¿Qué canales quieres? Por favor Tienes que ayudarme A encontrar a mi Meowth Ok Se le perdió Vale En serio Muchas gracias Se ve que eres Un alma caritativa A mi Meowth Le encanta meterse Debajo de los coches Y detrás de los árboles ¿Sabes? Ay ¿Dónde estará ahora? Pues a ver Creo que tenemos que ayudarle A este señor A encontrar el Meowth Pero para eso A ver Déjenme ver Por acá arriba hay algo A ver Por aquí hay árboles ¿Verdad? A ver Les juro que me dolió Mi lengua Carajo A ver Vamos por acá ¿Dónde está el repelente? Aquí está Perfecto Usamos el repelente Me quedan cuatro Por cierto Déjenme ver Si por acá hay algo Nada 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 Vale No hay nada Entonces podemos continuar Ya vi que no hay Absolutamente nada Ahora Ahora vamos por aquí A ver Atrás de un árbol Meowth Ey Meowth No Pues no No está el Meowth Entonces vámonos por acá Pues ahora amigos Vámonos con la primera batalla del día Bueno La segunda dice Mi Moultrow Conexiona objetos brillantes Pues alemínense Me sale un hilo Vamos a pelear Amigos Contra un Moultrow Supongo yo Vamos contra El Aristócrata Domingo Vamos a pelear Contra Domingo En sábado Hay gacosa ¿Verdad? Sale nos avientan Un Moultrow Y para este Moultrow Vamos a tener que sacar A nuestro buen Y querido Y estimado Zerfan Que por cierto Zerfan No comentaste el video de ayer ¿Qué caneros te pasa carajo? En fin A ver Vamos a cambiar a Zerfan Porque siento que Zerfan Puede dar mejor batalla Contra el Moultrow Le hacemos un impacto Y probablemente va a caer Debilitado Entonces No sé qué ataques Tenga este Moultrow Picotazo Vale No me hace nada 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 Fue crítico Imagínense cuánto me hizo Vamos con Impact Trueno A ver si podemos debilitar al Moultrow El nivel 10 Es más rápido Vale Vamos con Impact Trueno A ver lo debilitas Perfecto Vale Debilitado Moultrow Perfecto Y ahora Podemos continuar con la serie Vale, vale, vale ¿Sube alguien más? No Nadie sube más de nivel Así que podemos continuar amigos Vamos a ver qué más hay por acá Eh Ok, perfecto A ver por acá ¿Qué más hay? Hola Hola Ajá Tendrás que hacerte con una Vaya Kakik A ver aquí Habrá Vaya Kakik Me quieren decir por qué carajo Utilicé un repelente aquí Vale Tenemos Vaya Aranja Vaya Kakik Perfecto Ahí está la que necesitábamos Y tenemos otra Vaya Kakik Vale Tenemos una Vaya Kakik A ver Ey abuelo Ya aquí está Sí, ya la conseguí Oh, muy bien Es una Vaya Kakik Excelente No sé si la habrá recogido del pie de algún árbol O si la llevaría consigo algún Pokémon La cuestión es que ha sido empezado con buen pie Toma un pequeño obsequio Vale Pues a cambio de la Vaya Kakik Nos dan una Vaya Zidra No está mal Esta Vaya Zidra Sube un poco más de vida Que lo que es la Vaya Aranja De hecho ahí no les explicaban Pero bueno A ver Vámonos por acá Debe de haber algo Si no mal recuerdo Sí, ok Ahí en el Pokémon Encontramos una Zeta Grande ¿Qué grande eres, carajo? Pues no La Zeta Grande No la podemos ocupar para nada A ver todo esto Creo que no hay nada En la carretilla Nada en la carretilla Así que podemos continuar Vámonos por aquí Vámonos por lear Nada Este, no No quiero utilizar otro repelente Ocupé uno De verdad Por paisano No se puede decir por otra cosa A ver Miren Hay un cesto de basura Ok Una Domicinia Una Pokéball Perfecto Déjenme ver aquí en este Porque por lo regular Nunca hay nada en los cestos ¿Por qué siempre me callan la boca, carajo? A ver No entiendo ¿Por qué siempre que digo algo Se empecinan en decirme que no? Vale Vamos a recoger esa Domicinia Vamos a llevarnos lo que es la Pokéball Y a ver qué más pasa Tenemos otra Domicinia aquí Tenemos ya 13, carajo Bien Vamos, creo que recogiendo bien Todas las Domicinias Si alguien sabe Si hemos dejado alguna En lo que vamos a hacer En la serie Por favor Déjenmelo en los comentarios Para poderme regresar Y decirles Pues en dónde está Bueno Entonces Continuamos por aquí amigos Vámonos para arriba Y ahora Miren Hay dos de esos tipos Que vimos al inicio Así que por aquí Se llega la Cueva Sotobos Que es cierto Por lo visto Es uno de los lugares Que rebosa de energía del refulgente Tenemos que explorarla Así es La concentración de Aura Es muy alta ¿Quién es Aura? No nos precipitemos Al no contar con ninguno De estos Pokémon No vamos a poder Adentrarnos en la cueva Para investigar Tenemos que encontrar Una forma ¿Crees que podríamos Ganar el control Sobre alguno Haciendo uso De nuestra tecnología? Yo digo que no Hombre No sé Quizá podría intentar Pasar la prueba yo misma Aunque no tengo Ese chisme Que usan Para identificar A los participantes Las insignias esas Bueno Supongo yo Que están hablando De ese como colguije Que nos pusieron En la mochila Entonces Ya pasó todo esto And now And now A ver And now Por aquí pasamos Aquí podemos pasar Y Ok Una Pokémon más Vamos con otra batalla Vale Perfecto Vamos a hacer un combate Sale Echamos un combate Y ahora sí Ahí adelantito Tenemos una Pokémon No sé cuánto más Nos haga falta Para llegar Al desafío de Liam Pero espero hoy Poder llegar A ese desafío Nos avientan Un Flabebe En su hojita Y ya saben amigos Pokémon tipo Ada Tenemos un Pokémon Especialista Que se va a encargar De reventarse A esos Pokémon Tipo Adam Tenemos a Zerfan Tiene Bomba Iman Y con eso Se parece como Saiba Iman ¿Verdad? Vale Pues a ver Viene con Bomba Iman Cosas de la vida Tiene Bomba Iman Que se Que se Que rima con Saiba Iman Tiene Bomba Iman A Yamcha Lo mataron De una Bomba Bueno Era una explosión Pueda salir ¿Por qué Impactrueno Gaup? Ay Estás bien paisano Afortunadamente Viento Férrico No nos va a hacer nada Porque es de tipo Ada Pero no entiendo Por qué hice Impactrueno En vez de Bomba Iman Carajo Todo por andarle Haciendo al Payaso Ya no lo voy a hacer De verdad amigos Prometo el día de hoy Ya no hacerle tanto Al Payaso Voy a intentarlo Pero en fin Ya que ya he averitado El Sable B Ser fan Sube nivel 2 ¿Aprendes algo? Nada Vale Gaup Sube nivel 14 Perfecto Chaco Sube nivel 14 Hoja filada Tiene 55 De potencia 95 De esto Le quitamos Placa GC Vamos a quitar Ese movimiento Que aprenda Hoja filada Y es que si puede fallar Pero también puede ser crítico Entonces Tanto nos puede jugar Mala pasada Como nos puede ayudar Ya le ganamos a esta tipa Y ahora vamos a continuar Con todo esto Así que Vamos por allá Encontramos una Pokéball Perfecto Encontramos superposición Nos viene super genial Para lo que es el desafío De niem Y ahora salimos De esta parte ¿Y qué pasa? Ah vale Allí está Tilo ¿Qué onda Tilo? ¿Cómo lo llevas Edpongao? ¿Qué tal están tus Pokémon? Eh... Genial Muy genial amigo Los míos no están en su mejor momento ¿Por qué será? Oye Edpongao ¿Te parece bien si nos pasamos Por el centro Pokémon? Pues bueno ¿Por qué no? Vámonos para adentro Sirve de que cura Mis Pokémon también De paso Ya de pasada Así que la Coba Sotobosque Eh... Por lo visto Ese lugar tiene algún tipo De conexión con Tapococo Vale Es un sitio en el que Solo se puede entrar Si se está haciendo El recorrer insular Ah por cierto Mira Como ahora tengo Unos objetos muy buenos Voy a compartirlos contigo Y yo para qué Caneros quiero revivir No puedo revivir A mis Pokémon Tilo En fin Vale ¿Saben lo que acaba de... ¿Saben lo que es un revivir? Bueno todo el mundo sabe Lo que es un revivir Creo que hasta la misma palabra Lo dice Digo No creo que haya Alguien tan paisano Que diga un revivir Te incrementa la vida ¿Verdad? Ahora es que sea un... Revivir máximo Bueno Nada Vale Vale Ah Y otra cosa Si tocas el avenudo Sobre la pantalla De tu Rotomdex Os haréis coleguitas Y podrás usar la Rotomomba La Rotombola Perdón Eso mismo Si ves que mis ojos se iluminan No lo dudes Y dame un toque Dame un toque No te voy a dar drogas Carajo Pero en fin Vale Eh... Vamos Edpungao ¿Qué tal si pruebas la Rotombola? Vale Pues esto Esa es una nueva función Miren los ojos le están brillando a Rotom Y dice Cuando mis ojos Toca mis ojos Cuando los veas brillar Y... No alcancé a leer Pero en fin Vamos a tocarle los ojos Enhorabuena Puedes usar la Rotombola Gracias a ella tendrás disponibles Un sinfín De poderes Rotom Que hasta te pueden venir bien Para los combates Ahí está Pues vale Ahí está amigos Vamos a jugar con lo que es la Rotombola No tengo muy claro bien Para que es esto Pero vamos a jugar A ver Me salen tres flechitos Para arriba No creo que sea el símbolo del avatar Y dice Enhorabuena Has conseguido un poder Rotom Bien chulo Vale Me dan dos cupones refuerzo Que sirven como para que El cupón refuerzo Aumenta un nivel Todas las características De un Pokémon en combate Gracias Rotom Eso de la Rotombola Es una pasada De hecho Incluso puede mejorar El potencial de tus Pokémon Me pregunto Que otro tipo de cosas chulas Se consiguen con la Rotombola Pues eso Dirían por ahí Pues eso Yo ni sé A ver Vamos a ver Si necesito curar Vamos a curar mis Pokémon Vamos con esta enfermera Y ya les había dicho Quiero mandarle un cordial saludo Para Ricky Ladesma Mientras curamos También quiero mandarle un cordial saludo Para White Crow Amigos Muchísimas gracias Por haber comentado El video anterior Y Algunos me dijeron Oye Gau No nos esperes en viernes Vamos a irnos De party Y pues amigos Ya saben que es viernes social Es viernes Y el cuerpo lo sabe Carajo Entonces El día de mañana O el día de hoy Más bien A las 12 Que están viendo Lo que es este video Muchos apenas Se van a estar durmiendo Entonces Yo creo que los tendremos Por aquí hasta el día domingo Pero en fin Vamos a comprar también amigos Déjenme comprar unos repelentes Porque si se dieron cuenta Ya no tenía Porque voy también Podría comprar Tengo 18 Me llevo 2 Para tener 20 Ahí está Y ahora me voy a llevar repelentes A ver Me llevo 10 Perfecto Listo Sale Tenemos todo amigos Vámonos para afuera Y a ver Que sigue en la serie Entonces A ver Vámonos para afuera Hola Si un Pokémon Haceste un golpe crítico El movimiento Infligiera un 150% De daño Ok A ver Por aquí algo Ok Perfecto Hay aquí Una Dominsignia Perfecto Ya tenemos 14 Me pueden decir Lo que quieran Pero amigos Vamos avanzando Super genial Estamos descubriendo todo Si alguien sabe Que en algún En algún lugar Deje una Hay uno de estos Dominsignias Excepto la que está Dentro de la alberca De la mansión de Liam Me la pueden decir Para poder regresar Entonces A ver Aquí está Liam Que onda Liam Hola Soy el capitán Liam Y mi prueba Tendrá lugar a escasos pasos De aquí En la cuba sotobosque Ahora Quien avisa a los traidores Los Pokémon que viven ahí Son duras de rober Te convendría ir bien Provisto de pociones Y demás Por si acaso Afrontar las pruebas Del recorrido insular Como forma de superar Tus pruebas de límites Es Según Dicen Una costumbre Muy arraigada En alhora Una vez que entres En la cuba sotobosque No podrás salir Este haber completado La prueba ¿Estás listo? No sé en qué nivel Están los Pokémon de Liam Pero Somos machos Alfa Pero en pecho Lo hemos planteado Por su pollo que sí ¿Estás listo? Pues vale Pues te enseñaré O no Te estaré esperando Allí dentro Pues ahora amigos Yo creo que el día de hoy Vamos a tener lo que es La batalla contra Liam Vámonos para adentro Y a ver qué tal Nos va carajo Pues ahora Ya estamos aquí De una vez la pasamos Déjenme tomar tantito refresco Porque mi garganta Se me está cerrando carajo ya Ay carajo A ver Vale Bienvenido a la cuba sotobosque Yo Como ya sabes Soy el capitán Díaz Permíteme que te explique En qué consiste esta prueba Tu cometido será Ok Pues es lo mismo Que entonces Que en Pokémon Sol y Luna Recordarán que En Sol y Luna Teníamos que vencer A tres Gunchos No A tres Gunchos Perdón Y ahora sí Ya podríamos ir A retar al Pokémon Dominante Entonces Vencer a tres Pokémon Que no se echan Desde su Madrigera Esto ya lo había comentado El objetivo final Es avanzar hasta el fondo De la cueva Para hacerte con el Cristal Z Como te podrás imaginar La compenetración Con tus Pokémon Será esencial Ese monito Que está gritando Es el Pokémon Dominante Ah sí Casi me olvido De decirte una cosa Miren Hay un MT ahí Perfecto Esta cuba No solo vive De esos Pokémon Tan feroces Aquí también habita Un ejemplar Mucho más fuerte Que el resto Al que llamamos Pokémon Dominante Será el mayor obstáculo Que te encuentras Para superar esta prueba Por cierto Hasta superar la prueba No podrás capturar A Pokémon De la cueva Sotobosque Esta es una de las ocho pruebas Que conforman El recorrido insular Bien Y sin más dilación Que comience La primer prueba Pues ahora y nos vamos Iniciando la prueba de Liam Que comience la prueba Espero poder hacerlo bien Tenemos que reventar A tres Gunchos Pero miren Hay una MT por aquí Que no puedo agarrar Para variar Entonces Nos asumamos aquí Ahí está Vamos a pelear Contra el primer Gunchos Amigos A ver que tal nos va No sé que nivel tengan Ahora si no les dije Ni siquiera que nivel tenían Pero es nivel ¿Qué nivel es carajo? Va Vale En nivel 11 Tengo a Gao No tengo ningún ataque De tipo lucha A ver Seré más rápido Que Gunchos Lo intento Si verás Vamos a hacerle mordisco A ver si El más rápido Perfecto El más rápido El más rápido Gunchos Retrocede al Gunchos Para que no te pegue Perfecto amigos Yungos Retrocede No le pega a Gao Vamos con otro mordisco Y va a caer debilitado El primer Pokémon De la primer parte De la prueba Así que Sale amigos Ya le ganamos El primer Gunchos Perfecto Super genial Bien Kroosu Nivel 11 No aprende nada Tampoco En fin Vale Te quedan dos Pokémon Vamos a buscar Los otros Gunchos Una Pokéball Por aquí Vale Encontramos Super Poción Amigos Estas Super Pociones Nos van a servir Para más adelante Como no tienen una idea Porque Vale Me agarra otro Gunchos Y les decía Nos van a servir muchísimo Porque para pelear Contra el Pokémon Dividente Por lo regular Siempre le aumentan Una stat En el Pokémon Entonces Puede que tenga Muchísima vida Puede que tenga Mucha defensa Puede que tenga Mucha defensa especial Entonces Pasa a ver Vamos a hacerle mordisco Vamos a ocupar La técnica anterior Retrocede Luego Por favor A Gunchos Retrocede Lo Vale Nos dan un placaje Vamos a ir con otro Mordisco Va a caer debilitado El Gunchos Y ya solamente Nos daría falta Uno más Para poder ir A retar al Pokémon Dominante Ahí está Gunchos Que ha debilitado Perfecto Y ahora Hay que seguir Gana 20 puntitos Por aquí Todo el equipo Luna sube Nivel 12 Perfecto Y ya Se queda un Pokémon Ahora Viene la troleada De los Ratatai Viene la troleada Del Gunchos Y me van a decir Porque troleada Pues es muy sencillo En lo elemental Mis queridos amigos Ahorita les digo por qué Vamos a ir por acá A ver Acabo en MT ¿Verdad? A ver Sí Perfecto Vale Tenemos MT Y se trata de Demolición Vale Esto sí que Cosa Bueno Esto sí que Cosa Esto sí que La cosa Cambia Carajo Porque Demolición Es súper eficaz Contra el tipo Normal Entonces Nos puede venir Super genial Este movimiento Déjenme ver Quien lo puede aprender De una vez De una vez Quiero saber Quien lo puede aprender Así que Demolición Y más ni menos No lo puede aprender Nadie Pues no puede aprender Nadie Demolición Es increíble Increíble Carajo Pero bueno Sale Vamos por allá Es que Demolición Es muy interesante Amigos Para pelear Contra los Jungos Para poder pelear Contra el Jungos Supongo yo Que es el dominante Está súper genial Porque Es súper eficaz Pero No lo podemos Este hacer Así que bueno Ya ven Del otro Jungos Primero vamos a ir Por acá Subimos Porque aquí hay una Pokeball Vamos a ver Que hay en la Pokeball Y ni más Sabemos que Se trata De una Super poción Perfecto Y Ah ok Les decía Termino Mi comentario Primero Estos Jungos O estos Jungos Nos van a estar Trolleando Porque se van a estar Cambiando de madriguera Entonces No recuerdo bien Cómo está este asunto Pero Espero poder Capturarlos O puedo O espero más bien Poder debilitarlos Lo antes posible Así que Viene por allá arriba Ya se dieron cuenta Me voy a pasar Del otro lado Para ver si está Arriba Y que creen Que Creen No está No está ¿Por qué no está? Porque ahora Se pasó Para allá Para el otro lado Hay una Pokeball Ahí al lado Así que Vamos para allá A ver A ver A ver Vámonos Para allá Hola tipo A ver Bajo hay una Pokeball Y ahora Viene la última troleada Del Jungos ¿Cuál es? Tampoco está Pues a ver Ya se puso En el de en medio Y por lógica Entonces Tendría que estar En el de en medio Pero arriba Entonces vámonos Para allá Ya sabemos Cómo poder capturar O bueno Cómo poder derrotar Al Jungos ¿Qué pasó? Ah perfecto Pensé que se me había detenido La grabación Pero Vamos a parar Supongo yo Nuevamente Contra los Team School Y dice Oye bro Prepárate para Pillar cacho Queremos una revancha Te pasaste de la raya O no nos recuerdas Del otro día En la playa ¿Saben qué? Ya te olvidé Es más Como dijiste Que te llamas No es cierto A ver Si me acuerdo Si Me da igual Si Aunque somos idénticos Tienes buena memoria Tío Pero bueno Eso da igual Venimos a estorbarle Durante tu prueba Somos así de bordes Vale Eso eso En tu cara de membrillo Dame tus Pokémon Que les vaya a sacar brillo Pues ahora amigos Creo que vamos a tener que Palear contra los miembros Del Team School Antes de poder Palear contra El Pokémon dominante Así que Vamos a darle Con la batalla Amigos Vamos a ver Que Pokémon Me saca Este paisano A ver Me saca Un 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 Drowsy Vale Viene a generar Porque Tiene Tiene Mordisco Es súper eficaz Contra los Tipos siniestro Así que A ver Vamos con Mordisco A ver si lo podemos Reventar En nivel 14 Drowsy Nivel 11 Si lo va a aguantar ¿Verdad? No Perfecto Súper eficaz Amigos Cae debilitado Drowsy Perfecto Y Podemos continuar Con la serie A ver Como ven Como ven El Team School Con la devil 8 Que soy A ver Déjenme tomar refresco Porque se me está cerrando Un montón la garganta De hecho por eso Ya ni puedo hablar bien Pero Estoy haciendo todo lo posible Menuda derrotita Más buena Nos acabamos de comer No busques el diccionario Dientesauros Este entrenador Es más fuerte Que un Tauros A ver Ya estoy leyendo esto Porque Me estaba pasando el refresco Para humectar un poco la garganta Pero ahora sí A ver Este Pokémon es tan fuerte Que no hay quien lo asimile Mejor nos miramos Ok Están hablando del Pokémon dominante Pero que dices bro A vengar se toca Tu vete a una madriguera Y yo me voy a la otra A ver si lo pillamos Ok perfecto Vale En serio Pues muy bien Somos unos bros Que vamos siempre al 100 Pues a ver amigos Estos dos paisanos Nos van a ayudar Para poder Capturar Al Jungos Como va a ser Pues miren Uno está ahí En la madriguera De por allá Y el otro Está allá Entonces va Perfecto Ya se que es lo que tengo que hacer Tenemos que ir por el centro Tenemos que irnos Por aquí Agacharnos Para meternos Por ese pequeño Tutelcito Después irnos Para acá Y amigos Aquí está el último Jungos Así que Vamos a pelear Contra el último Pokémon De la prueba Para posteriormente Irnos directamente A la prueba Real Donde vamos a tener Que pelear Contra el Pokémon Dominante Y Este es Jungos No es Jungos Carajo Vale 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 A ver Vamos a hacerle Un mordisco Dime que eres Más rápido Perfecto Es más rápido Que el Jungos Retrocédenlo Retrocedido Jungos Vamos con otro mordisco Por favor Retrocédenlo Gao Gao Vale Viene con ataque arena Me baja la precisión Pero con el siguiente mordisco Ese Jungos Va a caer debilitado Así que Mordisco Gao No lo falles Ay es increíble Carajo No lo falles Gao Por amor al Zeus Acierta el mordisco No quiero ver Ahí está amigos Acierta el mordisco Va a caer debilitado El Jungos Y ahora sí Que podemos ir Con el Pokémon Dominante Vale Guder Sube nivel 12 Todos No, no, no No, como maldición Como maldición Con un Gastly No No, ni de chiste Vale Han derrotado Todos los Pokémon Ok Pues ya que derrotamos A todo el equipo Pokémon Vamos a ir con Por acá Por ahí ¿Verdad? A ver Hola Yo me encargo De ayudar A los jóvenes Que están realizando El recado de insular Vamos Solo que se conoce Como un ayudante De prueba Bravo Ha derrotado A los tres Pokémon En toda una exhibición De fuerza Ya puedes pasar Y por qué No me curó ¿Por qué no me curaste Tipo? Pues no me cura El Gandaya En fin Vamos a entrar Amigos En esta parte Pero Déjenme ver Que tengo de Pokémon Tengo a Gao A Serfan ¿Qué carajo hago? A ver Voy a ir con Serfan Como primer Pokémon Sí Porque tiene El ataque Onda Trueno Puede paralizar El Pokémon Dominante Y eso me daría Una ligera ventaja Así que Vámonos para allá Amigos Vean nomás Que lugar tan más Guapetón aquí Y la batalla Contra Gungios Digo Contra Gungios Se viene ¿Qué hay que hacer? Tocar el Cristal Z Y nos dice Te sientes observado Como si te estuvieran lanzando Una mirada penetrante ¿Quieres coger el Cristal Z Del pedestal? Pero por su pollo Sale Agarramos el Cristal de normal ¿Y qué creen amigos? Sí ¿Qué benditos cadernos creen? Pues ahí está Gungos Un Gungos Pokémon Dominante Y grandísimo carajo Hay que ver Si lo podemos debilitar Así que Viene Goom Espero no pida ayuda Voy a intentar paralizarlo En el primer turno Para que no pida ayuda Pero si lo hace Va a ser muy complicado Poder de ganar Así que Vamos para allá amigos Vámonos Iniciando lo que es la batalla Contra este Gungios Se aumenta la defensa Es que ¿Cómo le puedo pegar Por la parte física Si ya se aumentó la defensa? Con lo que es Ese Bosteo Ahora Voy a ir con Onda trueno Sí Onda trueno Para el Gungos Perfecto No lo vayas a hacer fan Esto nos viene súper genial Ya está paralizado Y espero que así Se quede paralizado Vale Viene con cara de susto Me va a bajar la velocidad Me baja la velocity Y ahora Pide ayuda No pidas ayuda De verdad No pidas ayuda ¿Para qué? A ver Voy con impacto Reno A ver ¿Cuánto le puedo bajar Al Gungos? Necesito primero Debilitar a ese Pokémon Ok Tiene persecución Ojo Ojo A los cambios Vale Impact Reno ¿Cuánto le bajo? Pues más o menos Carajo A ver Viene otra cara A susto A ver Impact Reno De nuevo Por favor Gungos Quédate paralizado Por amor Arceus Vale Otra persecución Para Magnoite Ay Que cosas Con esas benditas Persecuciones Venga Ser fan Revientalo Ya al otro Por favor Ni siquiera Llega a la mitad Del daño Es increíble A ver Voy a seguir Con la misma jugada Voy con Impact Reno Para ese Gungos Vuelve a hacer persecución Miren Me está como que Tratando De trollear Ese bendito Pokémon Porque nada más Está haciendo Persecución Cuidado ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Vale Voy a hacer un cambio Voy a sacar Yo creo que a Luna Es tipo bicho Debe de aguantar bien Lo que son los mordiscos Así que Vamos con Luna Él también tiene mordisco No creo Bueno Puede que sea más rápido Que el Gungos Tomando en cuenta De que está paralizado Entonces No sé qué hizo Pero creo que Me identificó Luna Pues es que aguanta Más o menos Los ataques Voy a ir con Mordisco Para Gungos Vale Perfecto Es más rápida Luna Venga Es que no le baja nada Vale Retrocede Ahora saben que Voy a tener que utilizar Una poción Porque si utiliza Si utiliza persecución Me va a reventar Entonces A ver Voy a intentar Ocupar una poción Por aquí A ver A ver A ver Poción Ok Tenemos poción Eter super poción Voy con poción normalita Tenemos 9 Voy con Luna A ver Venga Perfecto Tenemos casi toda la vida Viene con placaje De nuevo El Yungos Pero necesito Debilitar Algunos Perfecto Se queda paralizado Eso me gusta A ver Si no va a hacer Doble persecución Carajo Voy a cambiar de Pokémon Voy a sacar A Podría haber sacado A Serfan Saco a Gao A ver Voy a sacar a Gao Nada más por el Que dirán Pero Como que no me agrada Tanto A ver Venga Luna Venga de cambio Venga Gao Amigos Ya estoy bien cansado Carajo De verdad Esta semana He estado muy pesada En el trabajo Viene placaje Nada Cara susto Me voy a bajar la velocidad Bueno Les decía Ha sido una semana Bastante pesada De verdad En el trabajo Hay muchas cosas Que hacer Pero pues bueno Vamos a hacerle mordisco Amigos A algunos Debilitalo Gao Por favor Persecución Vale Nada Mordisco Debilitalo O retrocedelo No le baja nada Absolutamente nada Le baja a este Pokémon A ver Vamos a darme Con el mordisco Por favor Revientatelo Ya Gao Persecución Nerva del Yungos Cuidado Crítico Ay perfecto Cara susto Bien Mientras sea Cara susto Todo está Bien Venga Viene mordisco Ya Debilitalo Por favor Ay Se quedó Tantito Voy con poción De nuevo Si No puedo cambiar A Gao Porque me va a hacer Persecución Y me lo va a reventar Entonces Prefiero mejor Poner una poción Estoy a menos 40 Y no sé Cuantos De velocidad Pero Ya me rastrearon Vale Perfecto Queda paralizado A Gunchos Eso si que me agrada Ahora le voy a pegar Con lo que es mordisco A Gunchos Malicioso Vale Esto Veanlo De esta forma Va bien No Mordisco No Gao Perfecto Viene mordisco Amigos Va a caer debilitado Gunchos Por fin Carajo Cae debilitado Y ya nada más Nos queda el Yungos Bien Vale Gao sube nivel 15 Ganamos un poquito Más de experiencia Nos viene Nos viene Super A generar esto Lanzarrocas Papá Verá que hora Pero ya era tiempo Carajo Vale Vamos a ponerle Lanzarrocas a Gao Le quitamos placaje No me interesa Placaje Tenemos aullido Tenemos colmillo Igneo Y tenemos Otro ataque Verdad Bueno Lanzarrocas Vale Podemos bostearnos Podemos ocupar Esos ataques Bastante bien Y ahora Nos hace falta El Yungos Ser fan Suba nivel 13 No aprende Si aprende Pantalla luz Ataque especial A ver Le podría quitar Placaje Tomando en cuenta Que ser fan Pega más duro Por la parte especial Le quitamos placaje Que aprenda La pantalla de luz Para protegernos Un poquito Contra ataques De tipo especial Luna Suba nivel 13 Aprende salgo Picadura Perfecto Claro Todos mis Pokémon Están aprendiendo ataques Que quito agarre Que pongo picadura A ver Alguien más Chaco Suba nivel 15 Crow Suba nivel 12 Anulación Hoy amigos Es el día De hacer todo Destructor Adiós Ahí está Mis Pokémon Todo el equipo Prácticamente Está subiendo de nivel Vean Gooder también Todos subieron de nivel Amigos Ganaron un ataque Falta un poquito Para el Yungos Le voy a hacer Mordisco A ver Ok Persecución De nuevo Aunque me haga crítico No me va a debilitar Voy con mordisco Y Vale Me baja Muchísimo Vamos con mordisco De nuevo No me hagas crítico Por amor Arceus Persecución De nuevo Perfecto No es crítico Bien Vamos con mordisco Amigos Va a quedar debilitado El Yungos Y ya Hicimos La prueba Del día 40 minutos De gameplay Pero ya lo hicimos Vale Todos ganan experiencia Otra vez Ahí está Buen amigo Gao Ya le ganaste A ese Pokémon Y ahora A ver Que va a pasar Gushos Ha oído Hacia el interior De la cueva Sin duda Eres un entrenador Como hay pocos Derrotar a ese Pokémon Dominante Que ha entrenado Con tanto a Inko Es un mérito Que habla por si solo En serio No se que decir Has aunado fuerzas Con tus Pokémon Para superar Con nota esta prueba Eres un entrenador Sobresaliente Enhorabuena Ed Bungao Puedes coger El Cristal Z Del pedestal Pues ahora amigos Ahí está Tenemos el Cristal Z Recuerden que este Es de tipo normal Entonces Ya podemos ocupar Movimientos Z De tipo normal ¿Cuál puede ser? Ni idea Pero vamos a ocuparlo Después Salve amigos Prueba superada Perfecto Tenemos el primer cristal Y ahora Obtenemos Normastal Z Les dije que era De tipo normal Así es Esto no cambió De sol y una Lo que acabas De conseguir Es un Cristal Z De tipo normal Es decir Un Normastal Z Si solo das A un Pokémon Que usa movimientos De tipo normal Te va a estar Adoptando la pose Delegante Que acabo de mostrarte Y Zaz Los movimientos De tipo normal Liberan el poder Z Ok Bien Prosigamos Pero antes Para veas Se me ha olvidado De decirte una cosa Ahora que Se trata de los Pokémon Dominantes Al igual que el Goomshot De antes Se trata de unos Pokémon Especialmente fuertes Que habitan en la zona Donde se celebran las pruebas Además Los Pokémon De la región de Alora Se ayudan entre sí Eso implica que Durante los combates Pueden llamar a un aliado Bueno Esto ya lo vimos Cuando llamó al aliado Pero Eso nos genera más problema Alguien como tú Que ha derrotado al Pokémon Dominante Cuenta naturalmente Con permiso Para capturar Los Pokémon De esta cueva Aquí tienes Un pequeño regalito Vale Me da 10 Super Ball Perfecto Nos hacía falta Para poder capturar Pokémon Y ahora Tus Pokémon También han realizado Una gran labor Espero que se encuentren Pletónicos A ver Permíteme asegurarme Vale Pues ya está curado Mi equipo Pokémon También Muy bien Ahora te mostraré Algo interesante Te espero A la salida de la cueva Pues bueno Sale amigos Pues ya hicimos todo esto Ya pasamos la primer prueba Y vamos a dejar Lo que es el video Por aquí Espero les haya gustado Lo que fue este capítulo Si es así amigos Por favor Apóyanme con un buen like Compartan el video Suscribanse al canal Si aún no lo han hecho Y también recuerden Activar el botón de notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes sean los primeros En enterarse Amigos de mi parte De mientras es todo Soy Ed Ponganle un fortísimo brazo Y nos veremos El día lunes Con otro capítulo De Pokémon Cuídense Y adiós